Música Nuestra invitación es que nos encontremos como ciudadanía el domingo 8 de marzo a las 10 de la mañana en el Parque Fundadores para que llevemos el perro, la bicicleta, para que hagamos un carnaval por la vida nuestro recorrido va a ser del Parque Fundadores salimos nos movilizamos por toda la avenida Santander llegamos a la Torre del Cable hasta llegar al Parque Lagotera esta es invitación a toda la ciudadanía para que nos movilicemos para que digamos que la vida es sagrada y fundamentalmente para que seamos una sociedad mejor